¿Qué nos contás vos acerca de esta historia familiar en donde lamentablemente Alejandro tal vez se equivocó en no sumar a todos sus hijos a la familia? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, sí, es otra parte de mi vida, pero es que mi hijo, bueno, corrijo que Juan Alejo tiene 21 años. 21, perfecto, yo dije 22, perdóname, 21 años. Bueno, y bueno, yo estuve en pareja con el papá de Rocío, con Alejandro Marengo, más o menos tenía, no llegaba a los 20. Así que te puedo decir que 17, 18 años estuve con él. Flavia, ¿vos estabas ese día en la clínica cuando Alejandro estaba falleciendo? En realidad siempre hemos estado, siempre hemos estado, pero ese día cuando él falleció, no. Cuando pasó lo que comentó Patricia, no, no estuve yo. ¿Vos estabas casada con Alejandro o era una... Sí. No, 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 yo estuve en pareja con él. Sí. Él igual no es casado ni con la mamá de Rocío. Ah, ¿él murió soltero? Él murió soltero, sí. ¿Y ese día no estuvieron ahí porque no estuvieron o porque alguien les prohibió el ingreso? Juan Alejo siempre estuvo. O sea, ese mismo día Juan se vino, estuvo el día anterior todo el día y después al otro día regresó a la mañana y bueno, ya después la tarde es cuando falleció. Pero que realmente se perdió horas porque no lo vio cuando... Qué lástima. En ese momento, pero ya era decadente su estado, así que... Pero los que siempre hemos estado, éramos nosotros. ¿Flavia? Sí, hijo. ¿Cómo estás, Flavia? Te saluda Matías. Te quiero llevar a lo legal porque vos abriste el juego en lo legal haciendo dos denuncias contra Rocío, Sol y Agustín Marengo. Una denuncia en el ámbito penal y otra en el ámbito civil. Estas denuncias son, ¿por qué? Para que la gente pueda entender el panorama de esta situación judicial. Y en la parte de nosotros, o sea, yo cuando, en este caso el papá de Juan, Alejandro Marengo, falleció el primero, el 2 de noviembre del 2018. Sí. Yo empecé a iniciar, o sea, en ese momento no teníamos una relación de amistad ni nada con Agustín Marengo, pero bueno, nos veíamos en ese lapso porque el papá estaba enfermo y bueno, teníamos una relación así de hola después de tantos años, te digo, de muchos años. Bueno, Juan en ese momento tenía 17 años y bueno, entonces le digo, en algún momento yo sé que va a pasar algo malo, después vamos a tratar de arreglar el tema de lo que le quede, o sea, la herencia o la sucesión que se abra para poder llevar al menos, Juan Alejo, una vida bien. Y porque nunca tuvimos relaciones con ellos, en realidad ellos nunca quisieron tener relación conmigo. Ah, ¿nunca lo aceptaron como un hermano, digamos? Nunca jamás lo aceptaron, jamás, jamás. Pero, ¿no lo aceptaban o también había, qué sé yo? Esconder ciertas cosas. Cierto destrato, digo. Sí, en realidad, mira, yo que lo conozco inclusive a Agustín, lo he tenido acá en mi casa y durmiendo, y le preparaba la comida, el té y también, sí. Ah, pero entonces había relación entre hermanos, había relación entre los hermanos. Sí, pero yo en ese momento no tenía a Juan Alejo, te digo, cuando yo estaba, cuando él era chico y venía a casa, él era chico, Agustín hablando, de Soledad y Rocío, más que un trato, nunca, más que un hola, sí, despectivo y nada más. Ah, pero bueno, nunca nos hemos cruzado. Y después, bueno, con respecto al tema de eso, de querer aclarar para el tema después de la sucesión y eso, me dijo, sí, sí, tranquilo, me dijo Agustín, vamos a aclararlo, vamos a ponerlo bien, vamos a darte a la voz, Juan Alejo, lo que te corresponde. Sí, sí, ¿qué pasó? Y bla, 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 bueno, después quedó en la nada. Faseció Alejandro Marengo y desaparecieron. Ah, es decir, ahí comienza otra historia, porque tu acción judicial en lo penal va porque vos supones que ellos escondieron bienes o lo vendieron todo para que a vos no te quede nada ni a tu hijo tampoco. Sí, 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 bueno, yo después abrí la sucesión, me contacté con mi abogado, que es Miguel Ángel Azat y la doctora Eleonora Trevisi, que lleva en la parte civil, y el doctor Miguel Azat lo lleva en la parte penal, y bueno, entonces empezamos a abrir la herencia. Le llegaron notificaciones, pero un millón, pero nunca respondieron. Sí. Después nos empezamos a enterar que andaban vendiendo todos los bienes acá, vendieron campos, vendieron casas, los cuales no sabemos cómo, pero ya están vendidos. Pero entonces, a sabiendas que tienen una sucesión abierta, deberían de haber tenido en cuenta al hermano menor, que en ese momento fallecido el papá, tenía 17 años. Sí. Nunca, jamás, jamás dijeron que algo le iba a corresponder a él, o que al menos, no sé, quedamos en esta casa. Algo, claro. Y te tiramos, es una parte del campo, te tiramos, aunque sea te compramos un departamento. Jamás, jamás, no jamás. ¿Y nunca pensaste en unirte con Patricia para ir en busca de lo que les corresponde tanto a tu hija como a ella, a tu hijo como a ella? No, no, porque ya lo de Patricia ya era algo muy, muy viejo, ya lo de Patricia ya salió a la luz y estaba raro, y aparte, acá en el pueblo sabemos todo, cómo es. ¿Hay más hijos, Flavia? Flavia, ¿hay más hijos de Alejandro Marengo? No sé, eso ya no me corresponde a mí. Pero esa risita, pero nunca uno sabe, porque viste. Vos decís que podría haber. No, no, esa es la historia, la historia que con mi hijo yo hablo, al respecto mío, lo que tenga que hablar después. Sí. Y si tienen que ahondar más en el tema, lo podrán hablar con el doctor, con mi doctor. Totalmente. Miguel Ángel Azar, como ya sabe Matías. Sí, Flavia. Sí, quiero ver. gr Preg Practical. Gracias por ver el tiempo. All the things to do, claro... Graciasante de lasmixos. Gracias.